...falso lo que señala el diputado Rosas, y lo que pretende hacer con esa falsedad es tapar su transfugio. Ustedes saben y son testigos los medios de comunicación, que el domingo pasado han habido elecciones por voto universal y directo en la bancada de Comunidad Ciudadana. Tenemos todas las actas a disposición de los medios de comunicación... Tenemos todas las actas a disposición de los medios de comunicación, y se van a dar cuenta en las actas que todas las autoridades internas de Comunidad Ciudadana han sido elegidas por voto directo. Lo que pasa es que el diputado Rosas y la diputada Ortiz tenían un comité en la designación del año que estaba concluyendo, que está concluyendo, y en la nueva votación que se hizo el domingo pasado no ganaron, no ganaron ningún comité. Entonces, por esa situación, es que decidieron hacer este transfugio movil, promovido y motivado obviamente por el movimiento al socialismo, para generar este atentado y este golpe artero contra la representación parlamentaria, contra la esencia de la democracia. Todas las actas están a disposición de los medios de comunicación, se las podemos mostrar, y debe ser el único partido, junto con Cremos, con lo que nos han explicado, los colegas de Cremos, que han tenido voto universal y directo de todos los militantes de la alianza para elegir los cargos directivos. No ha habido un solo cargo que haya sido puesto a dedo. Inclusive en el caso mío de la Jefatura de Banca de Diputados, he ganado aproximadamente con la colega que estaba compitiendo ese cargo, aproximadamente por un 40% de diferencia. Gracias.